Estamos con turistas que nos visitan desde Rosario, en este Motorhome, bueno, recorriendo distintos lugares de la zona y hoy en Villa Langostura. Hoy en Villa Langostura, sí. Y vamos a seguir recorriendo. Ese es lo único que nos queda hoy en día. Con todas las comodidades, con eso. Con todas las comodidades, con todas las comodidades, sí. ¿Van a estar algunos días más en Villa Langostura? ¿Piensan seguir viaje hasta Mendoza? Pensamos seguir viajando a Mendoza. Vamos a quedarnos un día más en Villa Langostura y así vamos a ir parando hasta llegar a San Rafael. Vamos a ir parando en cada localidad, en cada lugar que tenga buena vista, algo que merezca ser visitado. ¿Qué encontró en Villa Langostura, señora? Bueno, que está muy renovada, que está grande, muy limpia, muy limpia en especial. Y bueno, la atención de la gente es muy buena. La atención de la gente de la ciudad son muy atentos de lo que les preguntaste, te informan. Bueno, pero realmente lo único que te puedo decir en contra es que no hay camping libres. Se complica, ¿no?, poder estar con la camioneta en este caso. Claro, porque vos tenés que estar sentado acá en medio de una ciudad, que nosotros ciudad no queremos para nada. Y si vos tenés a la entrada, tenés el regintuco y tenés la estacada. Pero también están regenteados esos campings y nosotros con esto realmente no necesitamos camping. Porque tampoco tiramos nada afuera, porque tiene cámaras y no molestamos al prójimo. Y bueno, entonces tenemos que ir y pagar y son muy caros los campings. ¿Hay algún problema de estar con Mía en este caso, que es la perra que nos acompañó? No, 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 ningún problema. Ningún problema, nadie nos dijo nada. Todos sus certificados, por si ella, ella es buenísima, pero si, bueno, te muerde a tu chiquito y yo te digo, sí, está vacunada. No, yo te muestro que está vacunada, que en mi casa está atendida. Entonces, bueno, sí, nosotros tratamos de cumplir todas las leyes. Por ahí algo se nos puede escapar, pero en general cumplimos con todo. ¿Cuáles son las comodidades que tiene el motor? Bueno, tiene una habitación. ¿Una cama matrimonial? Sí, cama matrimonial, tiene baño privado, acceso tanto afuera como adentro de la habitación. Tiene ladera, termotanque, tiene cocina, agua linda, agua fría. Tiene otra cama matrimonial acá arriba, en el buche. Tiene su mesa comedor. Tiene todo. Todas las comodidades que usted necesita para seguir recorriendo Argentina. Sí, sí. ¿Y siempre hacen este tipo de salidas? Siempre, siempre hacemos este tipo de salidas, sí. Todos los años venimos a esta zona. Tienen un día de salida, pero el regreso no se sabe. No se sabe el regreso, sabemos cuándo salimos. No, tomamos un patrón, vamos a salir tal día, pero no sabemos cuándo llegamos. ¿Cuánto hace que vienen a Villa Langustriana? Desde el año 84, en Carpan, un FIA 1500 con tres chicos. Ahora dejaron los chicos, dejaron el FIA. Son grandes ahora, casados. Los chicos dejaron a nosotros. Sí, sí, los chicos ya se fueron. Pero bueno, seguimos nosotros porque realmente también, aparte de las bellezas naturales que tiene toda la zona, tenés el fresco que en la zona nuestra, en la provincia de Santa Fe, en este momento, hace mucho calor. Con 45 grados. Claro, entonces, aparte. Y después de la ceniza, ¿sabés qué vimos? Mucho más verdor. No sé si la ceniza fortificarán las plantas o qué. Porque sabemos todo lo que sufrieron ustedes. Pero bueno, está todo muy lindo, muy verde, muy superante. Como si no hubiera pasado nada, ¿no? Como si no hubiera pasado nada. Está muy limpio. La verdad que me quedé a mi lado la limpieza. Está muy bien, muy bien organizado. Muy bien. De la gente de ustedes, porque fueron los más perjudicados, incluso peor que Bariloche estuvieron ustedes. Bueno, y sabemos de las bolsadas que sacaban. Y que no sé qué iban a hacer con las cenizas que las querían reutilizar para algo. Y de algún lado, de la zona de Villa de la Angostura y para el camino a los Siete Lagos, ¿se ve el volcán? ¿Se ve la cúspide del volcán? Inclusive desde el Cerro Valvedere se puede llegar a ver. Ah, desde el Cerro Valvedere, sí. Bueno, por ahí es otro de los lugares que pueden visitar aquí. Bueno. Gracias, y que tengan buen estar bien. No, gracias a ustedes dos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.